Oye, el que sale ahí tiene una corbata muy chistosa. El dragón, y estamos en el año del dragón. Años 1950. No soy nada supersticioso, ¿eh? Nada. Yo, mi vaso... Bueno, yo... Pero si es el zodíaco chino. Yo creo en mí, en mi trabajo. Así lógico. Creo en lo que hacemos para tratar. Terminamos el programa porque ya dijo... Bueno, es que esa corbata fue famosa. Esa corbata fue famosa. Yo te voy a explicar el porqué. Tenía que ganar la Copa de Oro. Si no... Estaba afuera. Te platico una rápido. Y me pusieron a Brasil de invitado. ¿Qué creen que no me vayas a buscar los dragones? ¿Sabes qué fue lo peor? Que dejaste a Mario Carrillo con esas tendencias. No jodas. Mario Carrillo, bueno... A ver, ya lo he dicho un par de veces. A mí me dijeron que calificara a todos del Mundial. Y Mario Carrillo... Sí, a Mario ya. Sí. Y Mario Carrillo fue el que le puse mejor calificación. De todos. De todos fue el que le puse mejor calificación. Porque yo vi el trabajo táctico que hizo. Javier Aguirre, recuerda que jugaba muy robótico. Y el trabajo táctico que hizo ofensivo. Y fue el que le puse mejor calificación a Mario Carrillo. Y eso, que yo soy anti... O sea, yo no creo en la suerte. Qué raro, como en el golf. Entre más practico, tengo más suerte. Y Mario Carrillo una vez me salió con una corbatita. No, no, no es la buena suerte. A ver, no te me subas con esa corbata. Y se la dio al chavo que nos acompañaba en FIFA. Y la traía ahí del chavo este de FIFA. No se pudo aguantar de llevar la corbata que quería. No, no, era... Mario era... En ver los equipos, falencia, virtud, es un fenómeno. Tal es así que después trabajó con Hugo cuando salió campeón en Puma. Estaba ahí atrás. Le mandaba el papelito al hermano de Hugo. A ver, no, no. Se me hace que le quieres tirar a Hugo. No, para nada. Muy inteligente Hugo, que lo llevó. Claro, eso muestra inteligencia, claro. Una persona que se complementa con gente, muestra inteligencia, claro. Yo quiero al lado a alguien que dice, Ricardo, no está viendo aquello. Yo quiero eso. Claro, de acuerdo. No, 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 para nada. Ahorita se trabaja en equipo. Te puse a Mario como te puse. Jorge quizás no es lo táctico. No es lo de él. ¿A quién? A Jorge Campos, no le interesa. O sea, pero sí te dije, ojo, yo lo llevo porque en el grupo era un fenómeno. En el vestidor era un fenómeno. No, no, es que hace un rato comentamos en que el técnico tiene el poder de decisión. Le puedes hacer un comentario. Y yo no más, yo le comenté, no me gusta tu decisión. O sea, para mí yo creo que sería mejor de esta manera. Y a Mario Carrillo le gustaba. Es que, ¿sabes qué? Y ha demostrado el bofo cuando juega en Chivas contra Boca Juniors y contra Riven. Muy bien, sí es cierto. Pero yo creo que no es el momento. Bueno, también por el momento del fútbol mexicano, como venía jugando, la inercia que traía, de que el equipo que venía y todo, creí yo eso. Javier, de alguna forma, me dijo, voy a poner, ah, pues está bien. Como por ejemplo, un llamado a jugadores. Nery Castillo. Nery Castillo, yo fui por él a Grecia. Cuando recién estaba empezando. No, ¿qué? No, no, no. ¿Ah, no viajé a Grecia por él? Sí. ¿Viajó? No, no, pero... No, 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 no en la selección. No en la selección mucho antes. En mi época, en mi época. Lo mandamos a buscar para que venga acá el preolímpico. Jugábamos en Jalisco, el preolímpico, y mandamos a Milton Grañolati y Paco Ramírez. Viajaron allá. Fue después de eso, ¿eh? Y no quiso. Sí, fue después de eso. Va, no quiso. Cuando yo me lo quise traer a Chávez, me arreglé con el papá y que todo y... Ojo, ojo, ojo. Pero bueno. Para atinar. Ya estando en la selección, Mario Carrillo, hubo un problemita ahí con Cuauhtémoc y todo, y Cuauhtémoc era base en la selección, es alguien que nos dio una diferencia en la selección, en ánimo, fútbol, en todo. Hubo un problemita por cuestiones de periodismo, que él tenía un programa en Fox Sports y cosas de eso, y también en Chicago. Y entonces, yo le hice la pregunta a Javier, a ver, el primer partido que trajiste a Nery, ¿cuántos minutos jugó? No, pues jugó como 28. ¿El segundo partido que lo trajiste, ¿cuándo jugó? No, pues como 12. El último, los últimos dos partidos, no ha jugado, no ha jugado, no ha jugado. Entonces le dije, a ver, si vamos a llevar un jugador allá, de menos que no nos... Porque él, el cigarro, y metía a Chavito Sabela, metía a Gio, o sea, tenía cierta influencia en varios Chavitos. Yo le dije, a ver, no lo necesitas futbolísticamente casi, y aparte me genera problemas en el grupo, problemas, o sea, para mí, no para los jugadores, para los jugadores se llevaba muy bien con todos. A ver, no lo lleves, ¿para qué lo llevas? No lo llevó. Pero entonces Mario, por ejemplo, dijo, me quiero llevar al BOFO. Y Mario dijo, me quiero llevar al BOFO. ¿Tienes a alguien que tiene genio, que tiene esto, que tiene diferencias? Y Mario, yo me acuerdo, a Javier lo convenció de que llevara al BOFO. O Javier lo tenía, pero yo oí a Mario decirle que quería llevarse al BOFO. Un jugador importante. No, era un jugador diferente, un jugador que no participaba 20 minutos, pero en la siguiente te ponía solo a alguien, un compañero solo en el campeonato. Era el segundo 9 ahí. No, sí, era un jugador diferente. Él vino conmigo a la Copa América y empezó a pelearse con el preparado físico porque no quería trabajar, no quería entrenar, y el preparado físico lo mandó a patear a los arqueros. Y dije, nunca vi esto. Estaba en una competencia y vos me mandabas a BOFO a patear a los arqueros. No, el BOFO era bravo, eso. Y era medio, viste, como se perdido. Lo conocí muy bien, o sea, son como todos los genios, con algo muy desarrollado y con carencias muy especiales. Es un genio, o sea, en unas cosas era un genio y en otras cosas era especial. Era eso, era eso. El BOFO era un gran jugador. Por eso siempre sigo diciendo, no me venga, que acá no se genera un jugador. De varias características, porque el BOFO era un jugador desequilibrante, de repente de buena definición, pase de gol, era completo. Entonces se hacían jugadores acá y ahora no se hacen. Y bueno, no se hacen porque algo debe haber de abajo. Porque ahora tenés que traer un Valdés, tenés que traer el Español a ese canal. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Galindo? ¿Cómo nos generamos un Galindo? Y vos, como dijiste, con las dos piernas le pegaba ese. Pero también hay que decirle a los jóvenes que terminaba el entrenamiento, no sé si a vos te acordás, dos o tres veces a la semana, ponía la barrera, la barrera de... Él pone mucha referencia. Y le pegaba, ¿te acordás? Pero pone mucha referencia a Carlos Reynoso, desde Tampico. Con Carlos Reynoso y me ponía a competir con él y Carlos Reynoso le pegaba. Porque el técnico ese, Carlos Reynoso, para explicarle a la gente por qué necesitaba ese pateador. Porque te ganaba los partidos de pelota parada. Ganaba, ganaba, sí. Jugaba mucho. Te ganaba los partidos de pelota parada. Acordate que había un jugador que después lo quebró Quirarte, me parece que fue el que lo quiebra. Un gran... El Chimita. El Chimita. El Chimita. Menos de atacar. El arco estaba allá. Y con mensaje de Carlos, nos va a atacar para allá para que te hagan el FAU. Y no buscaba el gol. El Chimita. Porque yo después lo averigüé, ¿qué hacen? No, porque nosotros la tática, fíjate, matamos. Y era una tática, fíjate, yo creo que tenía a ese... Ay, el no... ¿De qué jugaba? ¿Lira? No, Lira, el que cabeceaba y tenía un central que cabeceaba. Ah, no, no, este... Regis. Estaba Regis y Roberto, se llevó a Roberto da Silva. Te bastaba una pilota parada. Entonces, a ver, esto lo aprendí también. Porque después yo voy a decir, siempre se aprende. Yo lo aprendí, esto, viendo que era un pibito, cómo ganaba estudiante. ¿Cómo va a ganar estudiante de la plata? Siempre era River, Boca, Independiente, Racing, los grandes. Y aparece estudiante. Con el papá de Verón, que le decían la brujita. Ahí jugaba Bilardo, ahí jugó Pachamé. Ahí jugaba con Iliaro. Me acuerdo del equipo, porque ganó Copa Libertadores y le ganó al Manchester Allá en Inglaterra. Ese equipo, pilota parada. Y el equipo de Racing, años después, con Perfumo, con Basile, pilota parada. Yo pregunto, y termino con esto. ¿No ponen dos en la barrera? Mínimo, algunas veces. Vos pateás con uno, ¿no? ¿Y no hay un hombre libre? Sí, ¿no? ¿Y por qué no lo explotamos? Imagínate si vos a un corebal le das un hombre libre. Es decir, la plata la tiene el corebal, un mariscal de cualquier equipo, y allá está el ala aquel que no nadie lo va a marcar. ¿Cuánto tanto te hace? 60, más o menos. En el fútbol no. ¿Por qué? Porque vino Durán hace dos, un programa atrás, que estuvo dirigiendo la PAN. Dice, es que hoy los jugadores no te hacen caso. Acaba de decirlo. Mirá la cara. Mejor te hacen caso. Así dijo. Acaba de... Quedó ahora... Hay dos o tres loquitos que, aunque les digas, hacen cosas, pero no por la derecha. Porque... Por la derecha. Se van por la izquierda. Por la izquierda. Se van por la derecha. Pero esos dos o tres loquitos son los fenómenos. Son los fenómenos. Normalmente son los raros. Son los fenómenos. Que algunas veces los tienes que aguantar porque estás obligado a aguantarlo, porque son las diferencias que te hacen los equipos. Haces una estrategia para ese tipo de jugadores. Porque había momentos en que el entrenador... Para empezar, yo al entrenador le decía, tú no te pelees. Deja pelearme yo. Porque tú con el jugador, si te peleas, es malo. Yo si me peleo, nomás van a decir este hijo de la fregada. Es todo. O no me van a querer. Es todo. Pero si tú te peleas, sí nos repercuten resultados. Entonces, yo me metía mucho en... ¡Ay, bronca! Yo siempre era el malo de la película. Yo siempre era el malo de la película.